Al iniciar un emprendimiento siempre surgen preguntas en el camino. Una de ellas es, ¿cómo alcanzo el éxito? ¿Cuándo mi negocio será rentable? Pero si tienes bien definido tus metas y propósitos, estas dudas pasarán a segundo plano. Tal es el caso de Tatiana Leiva, propietaria de artesanías Variedades Kendra, quien ha logrado mantener su negocio por más de cinco años. Pues ya llevo cinco años de estar aquí y pues la verdad que me ha ido bien a veces, a veces mal, pero ahí vamos. ¿Algún momento se te pasó por la mente de que ya no ibas a poder ofrecer estos servicios y ibas a cerrar el negocio? Sí, algunas veces, pero con la ayuda de Dios creo que todo se puede. ¿Qué mensaje le enviarías a un emprendedor que tiene esa idea en su mente? Pues no, que siga luchando y que más adelante va a ver las cosas bien y que todo le saldrá bien. Con relación a esa pregunta, es bien importante también tomar en cuenta las estadísticas, y las estadísticas son bien claras. Después del quinto año, solamente el 10% de los negocios sobreviven. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 intentos de emprendimiento solamente uno va a quedar, digamos, estable. Eso en el quinto año. Y si nos vamos a una estadística de corto plazo, es decir, el tema es el siguiente. Después del primer año, la mitad de los emprendimientos fracasan. Para mantenerse vigente en un mercado competitivo como el nuestro, hay que implementar habilidades que nos permitan atrapar a nuestros clientes. Y es cuestión de solo actitud, nos explica el asesor en finanzas personales, José Mejía. Muchos emprendedores quieren montar un negocio, quieren tomar acción para, digamos, iniciar empresa, pero no quieren verse involucrados en la gestión de ventas. Entonces, para mí esa es la primera causa. Es decir, si tú quieres emprender con éxito, definitivamente tienes que saber vender. Es la habilidad número uno, desde mi perspectiva, ¿qué le recomendaría a un emprendedor? El otro tema, o la otra causa del fracaso de un emprendedor, es la falta de visión. No tener claridad de hasta, es decir, por qué lo está haciendo y hacia dónde quiere llegar. También es importante conocer cuál es su mercado meta, conocer también a la competencia, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas para trabajar, digamos, en situ, sobre esas variables en particular y obviamente impulsar el negocio. El tema financiero, contable, organizacional y la falta de recurso humano está también incidiendo en que las ideas de negocio no se consoliden como una empresa estable y generen ganancias. Jimmy Romero, Voz TV